hola gente que tal hoy vamos a ir a un restaurante que una vez fui así que esta va a ser la segunda vez que vaya aquí con mis compas así que vamos a disfrutar un poco de buen ceviche y buena comida norteña les mando un gran abrazo vamos a estar en la paisana de magdalena cuídense mucho no sale chicho ah no 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 2 y 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 4 6 6 7 7 7 8 7 7 8 7 8 9 9 10 11 11 12 15 15 12 21 12 23 22 22 23 23 24 24 23 25 28 25 25 25 26 27 27 28 29 Y pienso que no va a ir, me dice, ya, 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 yo me subo, subo. Se va, no. ¿Dónde? Se va por las piedras, al lado. Ya. Entonces, se sube. Y yo le digo, Chicho, ¿todo bien? Sí, 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 yo estoy acá. Y de repente, creo que da, yo siento que da un paso. Y se va para abajo, se cae. Porque suena, suena así. Con el hueso. Entonces, digo, no, no, suena. Él hace su sonido. Entonces, entonces. A ver, eso lo pide. Entonces, yo digo, uy, algo pasó. Ya habían pasado dos semanas, que la caída, que la caída, que por eso fue la caída. Entonces. Resulta que yo ahora sí le puedo creer. Porque hace dos días. Hace dos días. Ahora sí le creo, la verdad. Yo pensé que me estaban mintiendo, la verdad. Mi árbol se cayó. Se cayó el árbol. Imagínate. Se cayó. El árbol grande, ¿eh? Tronco grande. Se cayó. A la tercera semana ya no resistió más. Se cayó. Ahora sí puedo decir que la rodilla sí fue. Sí fue. Sí fue de ahí. Falleció el árbol, ¿no? No pudo aguantar tanto peso. Ahora sí le puedo creer, pues. A ver sí le puedo creer. No, sí. Has cagado mi pobre árbol, Chicho. Hazte cargo. Hazte cargo. Porque tú me estás haciendo cargo de tu rodilla. Hazte cargo. No, 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 no. Solo hice mi rodilla. Ya pensé. Ahora, ¿quién la está haciendo solo? Yo solo voy a pagar esa vaina. No, pensé que era viejo. Por eso tú le ayudaste a que se cayeran. ¿Cómo lo voy a ayudar? Le has roto todo el tronco. Lo has partido en dos. Ese apoyo. Yo me he caído por el otro lado. Le he tocado. No, 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 no. Tú te has caído ahí. Y ese árbol se ha caído ahí. No, yo he bajado por este lado. No por el otro lado. El brazo está acá. Pero por eso, Chicho. Le has partido. Ahí ya lo rajaste. ¿Y cuál se va a caer? No se va a caer la de acá. Si no se va a caer la que está para el otro lado. Para la nada. Yo pensé que se ha caído el brazo. Ya, pues, por eso. Pero el brazo estaba muy largo. Cuando tú tienes el pelo largo, ¿qué haces? Tienes que cortarse. Pero de verdad, menos mal que no había nadie. Menos mal que no pasó el plan. No había nadie. Que no había todos los perros que tengo ahí. Y son chiquitos. A esas los matan. De una. ¿Qué pasa si había que? No había nadie. ¿A quién le se creyó? Como a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. No, señores. Es un comercial. Porque vamos a comer. Uy, llegó, llegó. 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 ¿Qué estamos comiendo, Chicho? Seco del aire. Nos vemos, nos vemos hoy, chico. Cuídense mucho. Mi tío de verdad se apellido es orejas. Y me dijo que tenía su camiseta de orejas. De Perú, de orejas. Pero es porque es su apellido también. O sea, es que todos somos familia. Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo te crees loco? Tú sabes que tengo la camiseta de orejas y poco de orejas. Claro. ¿Sí, orejas? Claro, sí. ¿Pero tomar una foto contigo? Sí, claro, claro. Así que hoy. Esta es la familia. Porque tenés pasado a pedir algún sitio. Y tú tenés algo de orejas, ¿por qué? ¿Un tipo de mano? Sí, de todas maneras, señor. No había visto ahí que se llamara orejas. Cada vez que le preguntan, dice que, oye, señor, ¿usted es familia de orejas? Sí, claro, es mi hermano, dice. Son igualitos. No hemos pedido la cuenta todavía. No hemos pedido. Hasta luego, señor, nos vemos. Cuídense. Vámonos 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 Todo muy rico la verdad Todo muy Muy sabroso Buen point Buen point Buen point Buen point Buen point